Hola, me llamo Patricia y os voy a contar una fábula que se titula Los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía dos gallos compró una perdiz doméstica y la llevó a un hogar junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían y la perdiz pensando que la hacían por ser de distinta especie. Se sentía humillada, pero días más tarde vio como los gallos se peleaban entre ellos y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí mismo, ya no me quejo de que los gallos me matran, pues he visto que ni a un entre ellos está la paz. ¿Sabéis que es una moraleja? Pues una moraleja es lo que te enseña de una fábula, de lo que os he leído. Dice, si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejan vivir en paz a ti. Te quiere decir que si tú llegas a una ciudad y los vecinos se están peleando, pues tampoco no te van a dejar, se van a pelear contigo también. Y luego os he traído unas fotos que son unos gallos y una perdiz. Esto es una perdiz. Venga, lo pasamos. Oye, con cuidadito, lo pedimos por favor y no lo arrugamos, que luego lo tienen que ver otros niños. ¿Qué tipo de animales son esos? La esafo de allí es una perdiz, que es doméstica y los gallos también, pero no se pueden tener en casa. ¿Y pero qué son? A ver, chicos, ¿qué son? ¿Tienen qué tienen? ¿Tienen el cuerpo recubierto de espinas? De pelo. ¿De pelo? De sangre. ¿De qué? De sangre. De plumas. Muy bien, Jimena, de plumas. Entonces, ¿qué son? ¿Qué tipo de animal son? Son aves, ¿no? Son aves. Si tienen pico, tienen plumas y dos patas, ¿qué son? Aves. Aves. Venga, chicos, pasando. ¿Ya? Ya. Y la prendí, solo puede volar un poquito, luego tiene que descansar, porque si no, pues se cae y no vuelan. ¿Y los gallos vuelan? Los gallos no vuelan, ¿no? Los gallos no vuelan, ¿no? Los gallos no vuelan, ¿no? Los gallos no vuelan. ¿Y tienen cresta o algo los gallos? Sí. 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 Comer. ¿Cómo era la canción del gallo que aprendimos de Mozart? ¿Cómo era? Se la vamos a cantar a Patricia. ¿Cómo era la canción del gallo de Mamé Mimozar? Canta el gallo, sale el sol. Canta el gallo, sale el sol. Y la gente adormecida se despierta, competirá. Canta el gallo, sale el sol. Canta el gallo, co, co, co. Bueno, le damos un aplauso a Patricia. ¡Eh! ¿Aquí todos quito? Ya se ha acabado, Patricia. Y él va a contar una fábula que se titula Los gallos y la perdiz. Empiezo. Un hombre que tenía dos gallos compró una perdiz doméstica y la llevó a un colar junto con ellos para alimentarlo. Pero estos la atacaban y la perseguían. Y la perdiz, pensando que lo que hacían por ser distinta especie, se sentía humillado. Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos. Y que cada vez que se los separaban, estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí mismo, ya no me quejo de que los gallos me maltraten. Os he visto que ni aún entre ellos está la paz. ¿Y sabéis qué es una moraleja? Sí. Eh... ¿Qué no te tienes que fiar? La fábula también es... Ya, pero la moraleja de la fábula, ¿qué es? Es que no te tienes que fiar en una... Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Quiere decir que si tú eres nuevo en una ciudad, si los vecinos están peleados, y como eres nuevo y no te conocen, pues te van a pelear también contigo. Y luego se traigo unas fotos de dos gallos y una pelín. Esa es la pelín. Esa es la pelín. Se nota. Algo. Se nota, se nota. Y esa es la pelín. Esa es la pelín. Se nota, se nota. Sí. Esa es la pelín. Los gallos se notan. Sí, los gallos se notan a la crista. No, todo. No, solo a los gallos. Sí, es verdad, es un pato. Un pato. Vamos, bien, vamos a pasar el día. Vamos a pasar el día. Vamos a pasar el día. ¿Qué haces? Es que me lo puse. Estos están los huevos. Están los huevos. Están los huevos. Venga, dáselos. Y los gallos son los huevos. ¿Y sabéis qué son estos animales? Los gallos se la ponen. Sí. Un pato. Son gallina. Son aves, ¿vale? Y como os he dicho antes, que solo la pérdida puede estar un poquito por el aire. Y los gallos tienen que estar en... Por el suelo o por alto. Los gallos tienen que estar en corrales y tienen una cresta, ¿no? Sí, querido. Y aquí como alto. Que es el pelo. Y aquí como alto. Y tiene mucho pelazo. Mucho pelo por su cuerpo. Y por ahí tiene un barba. Sí, tiene ala. Y aquí como alto. Y aquí como alto. Y aquí como alto. Tiengolbóf. ¡Papá! ¡Papá!